¡Qué carajo de la gente! ¡No viene ni Dios! 3, 2... ¡Buenos a la izquierda! ¡Buenos a la izquierda! ¡No! ¡Qué carajo! ¡Buenos a la izquierda! ¡Ceo! 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 ¡No se hagan! ¡No se hagan! ¡He derivado a uno! ¡Con mí, con mí, con mí! ¡Con mí! ¡F*** tío! ¡Si te mueres ya tío! ¡No seas pesado tío! ¡No seas zapas tío! ¡Deja de resistirte tío! ¡Tontito! ¡No seas zapas tío! ¡Vamos a la izquierda! ¡Vamos a las tiras de la izquierda! ¡Vamos a la izquierda! ¡No! Ya está, no voy a gastar más o menos ¡Puangrago este! ¡Puangrago! 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 ¡Coño, la araña! Voy a dejar esta trampa por si nos quiere entrar alguien Ah, está por eso que rápido Madre mía, dios mío, esta habilidad de Maggi Es que es insoportable esta habilidad Es una parada de una habilidad Knock Otra más balas Podéis matarlo Podéis matarlo 3, 2, 1 Oh, por babu People there, people there ¿Cómo perdí la arcstar? ¿Cómo perdí la arcstar? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me he pasado Me he pasado No puedo hacer Me he pasado Me he pasado ¡No! Todas las bolas nos han quedado 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 ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? 5 minutos de daño, tío 5 minutos de daño 5 minutos de daño, tío